En torno a las problemáticas que trae consigo la falta de agua en las siembras a raíz de la sequía que de acuerdo a las autoridades afecta a gran parte del territorio nacional. Entrevistamos al director regional nordeste de agricultura sobre si las siembras de la localidad se podrían ver afectadas. En las regiones nordestes, o sea, la provincia de Eduardo, María Arminida Sánchez, Sánchez Ramírez y Samaná, tenemos déficit hídrico. ¿Qué significa esto? Que ha llovido menos que lo normal, pero no han estado cayendo algunas lluvias. No en la intensidad, te repito, que debieran caer en la zona, pero sí ha estado lloviendo. Por lo tanto, aunque algunos cultivos de ese campo han tenido algunos problemas, nosotros no tenemos problemas serios con sequía. Porque el principal cultivo nuestro, que es el cascado y el arroz, o sea, en la parte alta ha estado lloviendo, que es donde está el cascado. Y lo que son los sistemas de riego, todavía se mantienen con agua para garantizar la cosecha. El funcionario dijo que para las cosechas próximas, si continúa la sequía, se deberá tomar medidas. La segunda cosecha va a depender de cómo venga el clima a partir de mayo. Según los pronósticos de la NOA, que es la Organización Americana para la Atmosférica. Entonces, ellos dicen que hay posibilidad de que las lluvias lleguen a partir de mayo. Si las lluvias llegan a partir de mayo, nosotros no vamos a tener problemas con el asunto de riego. De hecho, aquí hay zonas que independientemente de que sea lluvia o no, vamos a tener agua, como es la zona del Bajo Lluna, por ejemplo. En medio de la entrevista, Padilla dio información sobre las 30 motocicletas que asignaron a la regional para los técnicos de la entidad, así como cuatro camionetas. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.